La recuperación del retrato del médico cartagenero Benigno Risueño de Amador es ya una realidad. Esta obra, datada del primer cuarto del siglo XIX, forma parte de la Pinoteca Municipal y ha sido restaurada por el Taller Municipal de Restauración. En estos últimos meses estamos haciendo, en el Taller de Restauración Dependiente de la Concejalía de Cultura, un trabajo minucioso de seguimiento y conservación de los fondos artísticos que pertenecen al municipio de Cartagena. El patrimonio, en definitiva, es una seña de identidad que nos identifica y que nos caracteriza. Y, por tanto, desde el Ayuntamiento queremos dejar un legado artístico y patrimonial en las mejores condiciones de conservación y restauración para el disfrute de todos los cartageneros. Bueno, este cuadro, que pertenece a la Pinoteca Municipal, se encontraba en bastante mal estado. Tenía un problema de soporte, desaparición de soporte, eliminación también de películas de color, inestabilidad de esa misma película de color, y también el mismo marco estaba bastante degradado. Y, bueno, como estaba casi en urgencias, lo hemos tenido que tratar para que no desapareciera. Pues la verdad es que hemos tardado cerca de dos meses en restaurarlo, y necesitó un proceso completo, desde un estudio previo hasta el reintelado, que es el cambio de soporte, reintegración, estulcado, protección final. Y también hemos aplicado ese mismo criterio con el marco. Lleva ya bastantes años aquí en los fondos de la Pinoteca Municipal, y originalmente estaba en el parácio consistorial, como todos los cuadros así institucionales. Aquí reúne las condiciones adecuadas, lo acordamos en los peines estos que tenemos de depósito, hasta que alguien se solicite llevarlo a algún sitio, o si no se permanece aquí, que es donde también pueden estar muy bien. ¡Gracias!